El desafío de la seguridad social, esta semana se conformó la comisión de expertos que va a analizar justamente cómo reformarla. Son 15 técnicos que van a tener un plazo de 90 días para elaborar un diagnóstico de todo el sistema previsional, incluyendo las cajas para estatales. Otro periodo igual para formular las recomendaciones de opciones de reforma de régimes provisionales. El Poder Ejecutivo, la idea es que se eleva al Parlamento una propuesta de reforma de jubilaciones a mitad del próximo año, que algunos cambios comiencen de a poco a partir del 2021. El presidente de la comisión es Rodolfo Saldáin, abogado y docente, fue subdirector general de la ya extinta Dirección General de Seguridad Social del 85 al 86, integró el BPS del 86 al 89, fue subpresidente del 90 al 93, es coautor de la reforma previsional uruguaya del 95, y además desarrolló actividad en consultoría internacional sobre diferentes proyectos de seguridad social, y autor de varios libros también de estas temáticas. Recibimos a Rodolfo Saldáin, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, un tema que ha manejado toda la vida. Sí, desde el año 84, por lo pronto, en la CONAPRO, que muchos no recordarán lo que era, pero fue la forma en que se dieron los partidos políticos uruguayos, todos, para reencauzar la vida de gobierno en la democracia que iban a hacer a partir de marzo del 85. La CONAPRO fue mi primer inicio en seguridad social. Pero después, mucho de lo que se definió en la CONAPRO, no se aplicó. Sí, en seguridad social sí, que fue volver al Banco de Previsión Social, suprimir la Dirección General de la Seguridad Social que tú mencionabas en la presentación, se reinstitució y analizó el Banco de Previsión Social, y una serie de normas más que ahí sí. Saldáin, ¿y por dónde se empieza? Porque parece ser como un trabajo que ya de solo pensarlo es como abrumador, ¿no? Que es reformar toda la seguridad social de un país. Bueno, en verdad estos son procesos, son procesos que no se van a agotar con el trabajo de esta comisión, ¿verdad? La experiencia internacional muestra que hay procesos que han durado dos años, o el sueco que duró 10 años y con por lo menos 3, 4 leyes que sucesivamente fueron realizando. Y creo que, tú decías, ¿por dónde se empieza? Lo primero es generar confianza entre los actores. Es decir, la información, esto tiene una parte que es técnica, dura, que son los datos, que es la matemática actuarial, y hay otra parte que es las sensibilidades políticas, que obviamente van a estar expresadas después fundamentalmente en la votación a nivel parlamentario. Pero lo primero es generar confianza entre los interlocutores y en la información disponible. Bien. Una población envejecida, ¿y las proyecciones son peores? O mejores, depende de cómo lo quieras mirar. Bueno, para la vida del ser humano es que vamos a vivir más, eso es mejor. Pero para la seguridad social es difícil. Te presenta enormes desafíos. El envejecimiento poblacional es resultado, yo diría, de dos buenas noticias. La primera es que vivimos cada vez más y en mejor condición de salud. Desde el 96 hasta ahora la esperanza de vida, a los 60, ha venido creciendo a razón de un mes y medio por cada año. Y eso es bueno. Es decir, no hay otra forma de estar vivo que envejecer. Eso es así. Y eso implica que nos cuidamos mejor, que tenemos mejores hábitos de vida. Un 30% más o menos viene por la lotería genética. Y un 70% por la forma en que hemos decidido cada uno envejecer. Obviamente eso, es decir, y el otro componente del envejecimiento es la tasa de fecundidad. Uruguay realmente ha tenido un declive muy marcado de la tasa de fecundidad, particularmente en los últimos 5 años. De casi una meseta del orden de dos hijos por mujer en la fértil, cerramos el año pasado con 1.5, que era el valor que se esperaba para mitad de este siglo. ¿Eso no está pasando a nivel mundial? Está pasando a nivel mundial. La población mundial, a diferencia del siglo XX, que era la explosión demográfica, este siglo es el del estancamiento demográfico. Solo crece la población mundial en África y en la India y zonas adyacentes. América Latina incluso va a decrecer la población a lo largo de este siglo. Uruguay es pionero en eso. Y bueno, no deja de ser una buena noticia igual la caída de la tasa de natalidad. Porque ¿de dónde ha caído? Ha caído en mujeres jóvenes, madres adolescentes, de contextos críticos. Y eso es una política que fue expresa de la anterior administración, particularmente los demógrafos están generando un consenso que se debe a la implantación del implante subcutáneo, que es un método anticonceptivo. Y eso ha llevado a que de casi 58.000 nacimientos que había en el año 96, tomo ese año como referencia porque es el de la vigencia de la última reforma de seguridad social. 58.000 nacimientos y ahora 37.000 en el 2019. Igual, supongo que se pensará en adaptar la seguridad social a la realidad de un país y no pedirle a un país que cambie su realidad en ese sentido. Eso es un dato. La realidad es un dato. La evidencia empírica... La respuesta no podría ser, porque se ha hablado mucho de eso, ¿no? La respuesta por lo general es que las personas trabajen más años o que las mujeres tengan más hijos para volver a poblar, digamos, el país. Esa no puede ser la alternativa. Tiene que ir por el cambio en el sistema, digamos. Tiene que acompañar la realidad. Te diría que sí y que no. Que las mujeres tengan más hijos es algo que es muy difícil de lograr. Hay unas tendencias internacionales. Singapur es un país que lo intentó y fracasó totalmente. Francia es el único que ha logrado con algunas políticas que no decaiga su tasa de natalidad. Pero allí lo deseable es que las mujeres tengan la cantidad de hijos y las familias la cantidad de hijos que quieran. Para eso se requiere una serie de políticas que tienen que ver con políticas de cuidado de niños, etcétera, etcétera. Que van un poco más allá del mandato específico que tiene la Comisión hoy. Ahora, tú decías al comienzo una cosa. Que no sería solución que la gente trabaje más. La noticia es que la gente va a tener que trabajar más. Es un poco perverso, ¿no? El sistema en ese sentido. No, tú sabes que no. Tú sabes que el hecho de que las personas continúen activas a lo largo de toda su vida, no quiere decir que no vayan cobrando una jubilación a partir de determinado momento, pero que mantengan actividad y actividad productiva hace a la calidad de vida en el envejecimiento en la medida que... Relativo, ¿no? Eso. Bueno, está bastante estudiado eso. Está bastante estudiado que la inactividad afecta la calidad de vida. Pero no trabajar no quiere decir inactividad. Quiere decir que no, o sea, lo decíamos recién, va más por el lado de la productividad que de la inactividad o no inactividad. La actividad económica a edades avanzadas es buena para la salud y es necesario socialmente. De lo contrario, el tamaño de la mochila que va a caer sobre ti, tus hijos y tus nietos, para pagarnos a nosotros la jubilación, va a ser insoportable. Pero ahí dijo al pasar una cosa que es un cambio de paradigma, que es trabajar más años, pero ya ir cobrando la jubilación. Cosa que ahora no ocurre, ¿no? Ocurre muy arbitrariamente, muy injustamente. Ajá. Aproximadamente la mitad de los jubilados pueden trabajar legalmente. Ajá. Los públicos pueden tener su actividad privada, su kiosco, su librería, su Uber, su taxi. Los bancarios, los militares, los policiales, todos sabemos, por ejemplo, las fuerzas de... Sí. Los servicios. Sí. ¿Quiénes no lo pueden hacer? La otra mitad que son los trabajadores de la actividad privada. Y eso no tiene lógica, no tiene sentido. Es decir, tú que eres escritor, por ejemplo, Carlos Maggi, todos los recordamos, ¿verdad? Es un periodista de nota. Tuvo una enorme producción intelectual sobre la etapa final de su vida. Producto oculto interno. Recordamos todas las páginas de él en el país. Él, con más de 70 años, no podría jubilarse si era que quería seguir aportando de la manera tan importante en que lo hacía. Es decir, me consultó profesionalmente y hubo que inventar un mecanismo de cesión anticipada de derechos de autor sobre un hipotético libro para que él pudiera cobrar algo por lo que hacía, que era un aporte realmente bien importante para la sociedad. Y era un aporte para la sociedad y para él. Otro caso, Gustavo Adolfo Ruecker, del mismo medio, del país, hubo que lograr que el BPS lo autorizara a trabajar gratis. ¿Tiene lógica eso? Yo creo que no. Ahora sí, ahora para todos, incluyendo todos los privados, podrían seguir trabajando y cobrar una jubilación. Correcto. Y eso en el mundo son pocos los países desarrollados que no lo tienen. Hay dos sectores de la población que tienen que, mismo por el desarrollo económico y social, mejorar su nivel de actividad. El nivel de actividad es cuántos de los que están en condiciones de trabajar lo hacen. Las mujeres, que en el Uruguay tienen una tasa de actividad muy inferior a la del hombre, por razones históricas y por razones de las dificultades, a veces operativas para hacerlo. Y las personas de entre los 55 y los 65 años de edad, también van a tener, digamos, sería bueno para la economía que mejorara su nivel de actividad. Es decir, necesariamente, para que los jóvenes puedan tener una mochila que la puedan transportar, tiene que haber mayor actividad en la vejez. Y tiene que haber también, de parte de las generaciones que nos vamos a jubilar, un nivel de ahorro mayor del que tenemos. No toda la seguridad económica en la vejez va a poder descansar en las transferencias entre generaciones. ¿Cómo sería, Iv? Ahí está. Y esos son los... Es decir, yo creo que nosotros tenemos que mirar un poco qué es lo que pasa en el mundo. ¿Quiénes son los países que mejor desempeño tienen? Pero con similares características a la de Uruguay, por ejemplo. ¿Y qué han hecho? ¿Qué han hecho? Sistemas mixtos de muy larga data. Países Bajos, Dinamarca. Son países que tienen, su seguridad económica en la vejez, de la de su población, proviene por responsabilidad estatal y fiscal en un nivel mínimo, en un umbral mínimo. Un determinado mínimo lo cubre el Estado porque es un mínimo vital, un mínimo de cohesión social. Por encima de eso, esquemas contributivos que estén asociados al aporte que las personas hacen. ¿Esa no es un poco la lógica del sistema mixto que tenemos? Exacto. Y otra parte bien importante, capitalización. Es decir, prácticamente esos países tienen dos veces su Producto Bruto Interno en ahorro previsional. Nosotros pensamos acá que la idea de capitalización es un invento de Chile. No. Esos países tienen dos veces su Producto Bruto Interno en fondos de capitalización. Chile 70% de su Producto Bruto Interno. Uruguay 30%. Es decir, sistemas mixtos es la clave para sociedades envejecidas. Exactamente. Pero ¿cuál sería el cambio en relación a cómo funciona hoy, donde ya tenemos un sistema mixto? Bueno, hay que reforzarlo porque se tuvo durante... Yo diría que a partir del 2008 se desandó bastante el sistema mixto. Tiene enormes oportunidades de mejora ese sistema mixto. Tanto en su etapa de acumulación como de desacumulación. Pero sí. Ahí tiene un punto de discusión con los integrantes de la Comisión, ¿no? Uno de los promotores de la ley de 2008, que fue la que cambió el sistema, o por lo menos perforó el sistema mixto como venía de la reforma de los 90, fue Ernesto Murro, ¿no? Que va a integrar la Comisión como representante del Frente Amplio. Y esto es lo bueno, ¿verdad? De tener una Comisión que va a permitir un diálogo. Y es un gran distractor del ATAFAP, digamos. Bueno, sí, sí. Y está bueno que podamos dialogar con él y con todos los demás, ¿verdad? Yo creo que Ernesto, que lo conozco desde hace... Yo era el presidente del BPS cuando Ernesto entró allí, acompañado por Pepe de Lía, en el año 92. Yo estoy seguro que él quiere, y lo quiere de verdad, para los uruguayos del futuro, la mejor situación posible. Bueno, tendremos que dialogar y conversar. Si hay un tema que él siempre puso mucho énfasis, que era en el lucro. Claro, en las comisiones que cobran las ATAFAP. Y yo debo reconocer que durante muchos años tuvieron ganancias excesivas, por dos razones. El regulador estuvo omiso, es decir, no estuvo mirando y poniendo controles, porque cuando un mercado no funciona, tiene que haber un regulador que actúe. Recién actuó con la ley 19.590, la ley de 50 años. Y por otra razón, si un accionista que tiene un negocio permanentemente amenazado de que se le va a destruir, va a tratar de sacar el mejor provecho. Ausencia de regulación e incentivos para el lucro no es una buena combinación. Se me quedó pensando porque habló de Chile y de las tantas críticas... Ahí hay una manera de seguir con esto, pero bajo otras reglas, digamos, de más control. Estamos abiertos a conversar de todo eso. Pero en Chile, por ejemplo, donde una de las tantas manifestaciones de los últimos años tiene que ver con esto, ¿no hay control tampoco? ¿Qué es lo que sucede? En Chile el sistema se basa exclusivamente en el sistema de capitalización individual. Y en un país con mayor economía informal que la uruguaya, y que el meollo del sistema, el centro, lo que estructura el sistema, el sistema de capitalización individual, no puede tener otra consecuencia que la desprotección social. Eso ya lo vio Chile en el gobierno de Vallelet, lo intentó corregir, pero muy modestamente. Un dato, dos datos. Uruguay tiene un presupuesto público en materia de seguridad social de aproximadamente 11 puntos del Producto Bruto Interno. Chile del 3. La tasa de reemplazo que da Uruguay promedio a los jubilados es 60% del salario de referencia. Chile aproximadamente un 30. Ahí está la explicación. Y está la explicación de por qué en el 95 logramos convencer a los uruguayos que querían ir a un sistema chileno, como Jorge Valle, por ejemplo, capaz que Leonardo lo recuerda por más cercanía generacional, era partidario y trajo a Piñera. Desde Julio María Sanguinetti, la calle Herrera, todo el mundo dijo, no, no, ese no es el camino nuestro. Sí como complemento. Chile ha fracasado en querer tener eso como eje de su sistema, pero al mismo tiempo ha tenido éxito. Hoy no hay ninguna reforma en el mundo que no incorpore un pilar de capitalización individual. Hasta Suecia, que es probablemente un muy buen ejemplo para mí. ¿A qué edad se retiran en Suecia? En enero de este año se subió la edad de retiro, la estándar, y está pasando a ser de 66 años. Con una característica más, decidieron indexarla a la esperanza de vida en forma automática a razón de dos tercios. Por cada tres meses que crece la esperanza de vida, aumenta dos meses la edad de acceso a la jubilación y un mes, un tercio de mayor tiempo en goce de la jubilación. ¿Qué debería ocurrir con las cajas paraestatales? Usted recién mencionaba el caso de gente que tiene la posibilidad de jubilarse por una caja y seguir trabajando. Se dan otras inequidades, como por ejemplo, que uno puede acumular distintas jubilaciones en función de los ámbitos de la vida donde trabaja, al margen de las inequidades y las cosas insólitas que hay dentro de las cajas paraestatales. Yo conozco muy claro el caso de las cajas profesionales, pero ha sido muy discutido el tema de la caja militar, en fin. ¿Cómo debería trabajarse sobre eso y cuánto se le va a hincar el diente a ese asunto? Mirá, Nicolás, las cajas paraestatales tienen una larga tradición en el Uruguay. Son producto de la forma, digamos, un poco anárquica en que surgió nuestro sistema a lo largo de muchas décadas y son una realidad. Si nosotros partiéramos hoy... En algunos casos es una realidad anacrónica, insólita, regresiva... Tú eres licenciado en comunicación, me parece. Si estuviéramos en un desierto, si estuviéramos haciendo la seguridad social, yo te diría que tiene que haber un pilar uniforme y único para toda la población, donde cada peso que la gente aporta rinde lo mismo, cualquiera sea su actividad. No estamos en esa situación. Y tenemos una situación de caja bancaria, de caja profesionales, de caja notarial y de los otros servicios públicos. Estamos trabajando ahora, al mediodía, tengo una reunión con el directorio de la caja de profesionales, ellos han presentado un proyecto, una idea de reforma. Hay mucho que cambiar, pero no podemos cambiarlo de un plumazo. No podemos ignorar tantos años de historia. Lo ideal es ir convergiendo a un sistema de carácter homogéneo, pero tenemos que hacerlo de a poco. Esto es como un enorme transatlántico. No admite el giro violento del surfista arriba de la ola, sino el movimiento lento del gran barco. O sea, ese gran cambio no se va a ver en estos años. Vamos a trabajar, tienen que ser autosustentables, tienen que tener viabilidad de largo plazo, tienen que disminuir algunas inequidades que presentan. Y bueno, mucho por trabajo. Muy breve, porque nos piden que tenemos que terminar, pero en eso de cambiar la realidad, la llegada de inmigrantes jóvenes, porque hay gente que rechaza la inmigración. En esto nos juega muy a favor que lleguen gente joven a trabajar en Uruguay. Sin duda. Uruguay campeón del mundo en 1950, teníamos 8 personas en edad a trabajar por cada persona mayor de 65 años. En el 2004. En el 2050 vamos a tener 2,5 aproximadamente. De los cuales trabaja aproximadamente el 60%. Es decir, incorporar población joven es siempre bueno. Bueno, difícilmente sea una solución exclusiva, pero es una tendencia de la misma manera que en Alemania, por ejemplo, la inmigración se recibe, digamos, inmigración calificada, se la forma, y bueno, es un elemento interesante. Rodolfo Saldáez, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto. Muchas gracias. A las órdenes. Tenemos que actualizar ahora...